Está bueno, está bueno Cuando va a una fiesta me trae mi botella ron Y si sirve la comida a mi me da lo mejor Cuando yo quiero dinero ella le pide prestado Yo nunca te lo devuelvo porque lo tiene enganchado Está bueno, está bueno Él me la mantiene 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 Está bueno, está bueno Cuenta Eso le pasa por bobo, por bobo, por bobo Cuando va una fiesta me trae mi botella ron Y si sirve la comida a mi me da lo mejor Cuando yo quiero dinero ella le pide prestado Yo nunca te lo devuelvo porque lo tiene enganchado Está bueno, está bueno Por bobo, por bobo Él me la mantiene Está bueno, está bueno Por bobo, por bobo, por bobo, por bobo Él me la mantiene Está bueno, está bueno Por bobo, por bobo, por bobo, por bobo Él me la mantiene 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 Gracias por ver el video